nosotros, marcando claramente su postura de oposición a este embarazo que él considera muerte, absolutamente muerte de un inocente. Bien, tenemos una postura, bien lo decía Raúl, lo hemos remarcado desde el inicio del programa, que marca muchas diferencias. Tenemos la otra postura que es justamente la que salió victoriosa de este debate, de esta aprobación. La postura verde. La postura verde, exactamente, la postura verde. Estamos con Lidia Furlani, quien ella es representante de Las Hilarias, un grupo de socorristas que forma parte de la mesa provincial que apoyó este proyecto del aborto. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Lidia, José González, Raúl Farrán, te saludan. Hola, buenas tardes. Un gusto que nos brinden el espacio para comentar nuestra posición. Bien, bueno, Lidia, escuchábamos recién justamente a Marcelo Rego en su postura en cuanto a, en contra de este proyecto. Contanos justamente tu postura, la postura de la ola verde, de la marea verde, y cuáles son justamente las mejoras que va a traer para la mujer este proyecto. Bueno, sí, escuchaba muy atentamente a Marcelo Rego, nos parece una posición que, bueno, la verdad que sorprende un poquito el tema de la falta de información respecto de las interrupciones legales del embarazo que son justamente legales desde 1921 en la Argentina por causal violación y por causal salud. Y dentro de salud, la Organización Mundial de la Salud considera que la salud en un concepto amplio, en un concepto integral. Entonces, no solamente tiene que ver con que la vida de las personas esté en riesgo, sino cuando afecta a su salud psicosocial, ¿no? Y lo otro que también es muy importante resaltar son los números de abortos que sí se producen, más allá del deseo de que eso no suceda, ¿no? En el caso de lo que plantea el diputado. Sobre todo porque en Argentina solamente las socorristas en lo que va del 2020 hemos acompañado a más de 13.000 personas en sus procesos de abortos. Y en el caso específicamente de San Juan, en lo que va del 2020, eso quiere decir que aún en cuarentena, las personas han continuado, en su decisión de abortar han sido más de 500. Entonces, no es que toda la población tiene una idea unificada, sino que justamente hay que legislar para la amplitud de todas las posiciones, ¿no? Respecto de este proyecto, creemos que es un avance no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica y el Caribe. Argentina es uno de los países de punta junto a Uruguay respecto de legislaciones que permitan acompañar procesos de abortos, ya sea a través de medicamentos de calidad o de intervenciones quirúrgicas. Y eso va a permitir, de cierta forma, tener un registro, una sistematización por parte del Estado, que la verdad que el Estado venía un poco, ese punto le costaba bastante y en el caso de San Juan es aún más notorio porque el Ministerio de Salud de San Juan no, se podría decir que no estaba garantizando las interrupciones legales del embarazo de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud de la Nación venía proponiendo, ¿no? De hecho, en San Juan la venta de misoprostol en farmacias está prohibida y no adhiere, o sea, la provincia de San Juan no adhiere al protocolo de interrupción legal del embarazo que en la mayoría de las provincias esto sucede. Respecto de la venta de misoprostol, solo dos provincias en todo el país tienen esa legislación, que es Mendoza y San Juan. Eso, la verdad que a los sectores populares que pretenden acceder a un aborto, la verdad es que limita muchísimo porque conseguir la medicación se vuelve algo muy dificultoso. Así que por un lado creemos que la ley va a permitir acceder a abortos seguros, a abortos de calidad, y por el otro va a permitir trabajar, que el Estado haga un trabajo que se había desligado y que lo venían haciendo como organizaciones feministas, en este caso socorristas en red. Entonces creemos que si bien lo que ha sucedido es que se ha sancionado este proyecto de ley, faltará que el presidente lo promulgue, después vendrá que se reglamente a través sobre todo de los sectores del Ministerio de Salud y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y después vendrá el trabajo más grande que tiene que ver con cómo se va a implementar en una provincia que en algún momento se reconoció como provida, que en realidad reconocerse como provida para nosotras es reconocerse como antiderechos, obstructores, pero que hay un sector fuerte, incluso de profesionales de la salud, que se siente muchísimo más cómodo que va a haber una legislación que los va a amparar al momento de llevar adelante una práctica de aborto a una persona que lo solicita. Lidia, la gran pregunta del sector celeste es ¿por qué optar? ¿por qué optar por una vida y no preservar las dos vidas y en todo caso buscar alternativas que favorezcan justamente la vida del bebé, como por ejemplo facilitar una ley de adopción más proclive a las personas y a la lista que hay de papás esperando adopción, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué matar una vida? La verdad es que no consideramos en lo absoluto que la persona que aborta mata una vida, ni tampoco es muy importante ponerse en el lugar de las personas que deciden abortar. Las mujeres que abortan no tienen intenciones de gestar para dar en adopción y tampoco consideramos que nuestros cuerpos sean de cierta forma incubadoras que después permitan a otras personas adoptar, ¿sí? De hecho, esta idea de la adopción, si bien es muy profesada por sectores más conservadores, en realidad la práctica no se lleva adelante, o sea, las personas que hablan de la adopción después no adoptan, ¿no? Y lo que sucede es que la decisión de adoptar es una decisión muy pensada por las personas que la llevan adelante. Ya han considerado cuáles son sus proyectos de vida, sus posibilidades económicas, sus vínculos. Recién escuchaba un punto muy interesante que decía el diputado respecto de que es una ley que deja de lado a los padres y la verdad que históricamente lo que viene sucediendo es que los padres han hecho un abandono sistemático de muchos hijos e hijas y con eso no ha sucedido nada, es como que se sintieran un poco más padres. Pero los respetamos y consideramos que si se sienten en algún compromiso respecto de la reproducción, de las paternidades, bueno, por supuesto también existe la posibilidad de la vasectomía, que es una opción que el Ministerio de Salud tiene hace muchísimo, es una intervención muy sencilla y tampoco es que sucede tanto. O sea, en el proceso de planificación de tener hijos, hijas, la verdad es que los varones han venido un poco atrasando y es una ley que consideramos que la promueven las mujeres en su mayoría y otras disidencias, básicamente porque es una práctica que sucede y que es muy pensada y en los más de 1.400 acompañamientos de aborto que hemos hecho desde el 2014 al 2020 no hemos considerado que ninguna de esas mujeres sea una asesina, todo lo contrario. Son personas que lo han pensado un montón y que es la opción que consideran más pertinente para... ...esté matando una vida. Pero ¿cómo lo consideran ustedes al feto, al bebé, que está en plena gestación? ¿Qué consideración tienen ustedes de que es una persona, que no es un ser humano, que a lo mejor usted parte de que la concepción todavía no tiene vida? ¿Cómo lo consideran? Respecto de eso, vamos acompañando justamente las reflexiones. Incluso tenemos... Nosotras trabajamos en talleres que son bastante... ...de un número bastante grande, de manera semanal, con estas... ...brindando información con las mujeres que deciden abortar. Y, por un lado, hay una consideración que podríamos decirle que es médica, que hasta cierto tiempo va a ser un saco gestacional, después va a ser un embrión, después será un feto. Pero ante todo, lo que nosotras conservamos es poder pensar que lo que importa es el deseo de la persona y que esas mujeres no son madres. O sea, eso me parece fundamental. O sea, que una persona esté gestando o esté transitando un embarazo no las convierte en madres, porque justamente lo que a una la convierte en madre es el deseo de maternar, ¿no? Y es justamente lo que no sucede en estos casos y las personas no consideran que quieran tener ese hijo, ¿sí? Y eso es lo que se respeta. Nosotros hacemos un acompañamiento desprejuiciado. Acompañamos, ante todo, decisiones. Y en eso se nota muchísimo. Las personas que deciden abortar no se sienten en la absoluta madre y la verdad es que es un tanto violento obligar a maternar a una persona. Incluso, aún más a niñas, ¿no? Que ha sido un número bastante alarmante en Argentina. De acuerdo a registros de la UNICEF, en Argentina, cada tres horas una niña es obligada a las niñas menores de 14 años, es obligada a gestar, parir y criar, ¿no? Entonces, esta ley consideramos que permite tener un mundo más justo justamente para esas niñas que históricamente son las que han sido obligadas, ¿no? No puedo usar otra palabra. Y que eso es violencia, ¿no? Es una tortura. Lidia, vos recién hablabas también en un momento de que falta, obviamente, la reglamentación y la implementación en el sistema de salud. ¿Cuánto tiempo crees que se puede implementar ya el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia, en San Juan? Bueno, dependerá un poco de los tiempos del Gobierno Nacional. Recién también escuchaba al diputado que hablaba de que había sido en un tiempo exprés. Esta ley, la verdad que ha sido, se la debe hace muchos años, la campaña tiene más de 15 años, aunque del aborto en las mesas de las familias, de las casas, recién se habla desde el 2018, ¿no? Y bien lo decía Vilma y Barra, que esperan que se, bueno, que justamente se haga con mucha celeridad, porque los requerimientos son muchos y el Estado, bueno, no ha estado presente durante todos estos años. Así que esperamos que sea el menor tiempo posible, porque son muchísimas las personas, las mujeres que requieren interrupciones voluntarias del embarazo con medicamentos de calidad. Claro, bien. Bueno, Lidia, te agradecemos entonces por la comunicación y por hacernos también escuchar la otra parte. Hemos tenido acá en nuestro canal ambas partes, la oposición y la que está a favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta otro momento. Bueno, como decíamos, hemos tenido las dos posturas. Muchas gracias. y